En este ejemplo, vamos a determinar la longitud de X usando la trigonometría del triángulo rectángulo. Mirando este diagrama aquí, en realidad tenemos dos triángulos rectángulos. Tenemos este triángulo rectángulo más pequeño, aquí, y luego tenemos este triángulo rectángulo más grande aquí. De modo que tendremos que configurar, y resolver dos ecuaciones trigonométricas diferentes para determinar la longitud de X. Entonces, llamemos la longitud de de aquí hasta aquí, y, y luego llamaremos a esta longitud completa, Z. Entonces, si queremos determinar la longitud de X, podríamos tomar la longitud de Z, esta pata del triángulo rectángulo naranja, y luego restar Y, la longitud de esta pata azul, en el pequeño triángulo rectángulo. Entonces, escribamos eso. X es igual a Z, menos Y. Y ahora configuraremos y resolveremos por ecuación trigonométrica para determinar la longitud de Z y la longitud de Y. Echamos un vistazo a este pequeño triángulo rectángulo azul. Sabemos la longitud del lado opuesto, y necesitamos resolver para Y, que es el lado adyacente, y eso implicará la función tangente. Tangente 49 grados. Sería igual a la razón de 52 a Y. Ahora para resolver Y, sigamos adelante y hagamos esto una fracción, y luego multiplique. Y ves es tangente 49 grados. Es igual a 52, y dividiremos ambos lados por tangente 49 grados. Y ahora podemos determinar el valor de Y. Vamos a la calculadora. Asegurémonos de que estamos en modo grado. Estamos. Ahora encontraremos este cociente. 52 dividido por tangente. 49 grados. Entonces, Y es aproximadamente 45.2 centímetros. Y ahora usaré una ecuación trigonométrica para determinar la longitud del lado Z usando el triángulo rectángulo naranja grande, y notaré también como involucra el lado opuesto y el lado adyacente. Entonces, ahora tendremos la tangente de 26 grados es igual a 52. Dividido por Z, esta longitud completa. Entonces, ahora haremos una multiplicación cruzada. Z veces tangente 26 grados. Es igual a 52. Dividir por tangente 26 grados. Entonces, tenemos Z es aproximadamente igual a este cociente. Entonces, ahora tenemos 52. Dividido por tangente 26 grados. Y tenemos aproximadamente 106.6. Centímetros entonces, recuerde que nuestro objetivo aquí era determinar la longitud de X. Y X es igual a Z menos Y. Entonces, X es aproximadamente igual a 106.6. Menos 45,2. 45,2. Entonces, X es aproximadamente igual a 61.4 centímetros. De nuevo, ¿qué es la longitud de este segmento, aquí? Y. X y, ¿qué es la longitud de esta longitud? Gracias.